Hola a todos, mi nombre es Tobías Barrios, agente inmobiliario y artista plástico. Desde hace varios años he venido creando un concepto donde se sintetiza el arte y la poesía dentro del espacio. Me gustaría que conocieran un poco más de mi historia y para eso debo estar en este programa. Yo soy el poeta del espacio. Y definitivamente es una actividad muy divertida. Siento que todos los días son de diversión cuando me encuentro creando. Crear espacios exóticos para mentalidades sofisticadas es mi misión. Con mi imaginación dejaré una huella memorable para todos ustedes. Yo tengo muchos recuerdos de mi infancia, de momentos especiales junto a mi familia. Tengo tíos que fueron constructores. Esos arquitectos sin profesión, pero que aprenden de manera empírica cómo manejar el espacio. Y siempre veía casas y soñaba con poder transformarlas. Desde los últimos años he tenido la experiencia y es para mí un trabajo fascinante con el cual me invierto, Canto, bailo, escucho música, me conecto con personas que se dan cuenta, mi apego, mi fascinación por modificar y hacer cada vez más hermoso el lugar que nos recibe todos los días. Espacios como este no existían hace dos semanas. Pequeños detalles que marcan la diferencia es lo que logro construir con mi concepto de decoración. A mí me gustan todos estos mínimos detalles que nos conectan con nuestra infancia. En mi caso particular, mis padres siempre estaban en las jardineras, colocando plantas, tratando de hacer ese embellecimiento que es un poco más floral. Y lo mismo lo represento en todo mi trabajo diario. Desde la transformación de un espacio, abrir paredes, cambiar pisos, modificar texturas, hasta el mínimo detalle de decoración de un espacio, cuenta. Cada casa tiene una historia que contar. Cada historia que contar tiene un lenguaje poético que todos tenemos que explorar. Esa es la aventura que me gustaría que ustedes me acompañaran a desarrollarla a través de este programa. Elíjanme, quiero contar con ustedes.